Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre una noticia que ha salido hoy donde dicen que el Barça busca un perfil Tureyaya o Keita Vamos a ello Bien pues como decía últimamente están saliendo muchas noticias pero casi siempre es la misma por ejemplo en el Sport, Mundo Deportivo, etc sacan la misma y es los cuatro refuerzos que quiere hacer el Barcelona y bueno es siempre lo mismo que buscan un delantero que la prioridad es Lautaro Martínez buscan un defensa, etc, etc pero hoy han puesto una cosa que me parece que es interesante y dicen se busca otro perfil estilo Tureyaya o Seido Keita ¿Os acordáis? Tureyaya y Keita que eran vamos muy importantes en la época de Guardiola etc y dicen que buscan pues eso con unas características similares a Tureyaya o Keita un jugador que imponga físico músculo en el centro del campo para empezar Turey y Keita eran diferentes perfiles es verdad que los dos ponían intensidad ponían físico pero eran diferentes perfiles jugaban incluso en diferentes posiciones los dos eran centrocampistas sí, pero uno era más pivote que el otro uno era más interior es decir son diferentes para mí completamente pero es cierto que los dos metían esa intensidad metían músculo y metían lo que ahora mismo se supone que está buscando el Barcelona esto se puede interpretar de muchas maneras primero que Busquets necesita ya un recambio es evidente por eso se busca este perfil luego también muy importante Rakitic seguramente se vaya y también Arturo Vidal por eso están buscando ese perfil y bueno yo tengo a un candidato perfecto si están buscando eso pero para empezar vamos a hacernos la pregunta ¿qué pasa con Ludovic Reyes? ¿os acordáis que el Barça fichó a este futbolista para jugar? se supone como el nuevo Sergio Busquets ¿dónde está? ¿y dónde está? Mateos Fernández que está fichado para este verano y se supone que también viene para ser el nuevo Sergio Busquets se acaba de ser fichado la pregunta es ¿dónde está? ¿no se cuenta con él? vale que es muy joven ¿o quién todavía? bueno pues adaptar etcétera pero a ver no hay nadie en la cantera que se puede ir subiendo y darle oportunidades etcétera como por ejemplo Oriol Busquets que a mí me encantaba y quedó ahí como en el olvido una pena pero bueno como digo están buscando perfil de este futbolista creo que es necesario porque va a haber bastantes bajas y hombre un futbolista que ponga ganas actitud meta cojones cuerpo etcétera es importante siempre siempre también yo creo que es importante que tenga llegada y todo esto bien para mí ahora mismo hay un candidato número uno que mucha gente dice que es Kanté que Kanté es perfecto Kanté me parece una maravilla pero se empieza a hacer mayor no es viejo pero empieza a entrar en una edad que tampoco es plan de estar pagando aquí 100 millones para dos o tres años creo que hay un candidato perfecto que está en la liga española y es Tomás Parti futbolista del Atlético de Madrid a mí me encanta este futbolista tiene 26 años solamente creo que el Atlético podría dejarlo salir a un precio bastante asumible incluso con un intercambio porque ellos quieren a Ivan Rakitic entonces pues bueno creo que se puede hacer un intercambio más dinero sería interesante y Tomás Parti me parece un jugadorazo bestial cómo trabaja cómo recupera balones el disparo que tiene es muy completo y para mí es un jugador total yo lo ficharía desde hace años ya además hay vídeos míos de hace dos años hablando de Tomás Parti que yo lo ficharía me parece que sería muy bueno si el Barça busca como digo un perfil Tureyaya ahora mismo de lo más parecido que hay asumible y de calidad que encima conocen en la liga española sería Tomás Parti a mí me encanta este futbolista pero a saber por supuesto hay más opciones hay opciones muy interesantes pero yo os digo la mía pero bueno ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión qué pensáis sobre que vas a ir a buscar un perfil parecido al de Keita y al de Tureyaya pensáis que hacen bien pensáis que esto va enfocado porque Busquete ya se hace mayor porque Racket y Carturo Vidal se van a ir este verano si creéis que Tomás Parti sería buen refuerzo si creéis que no qué candidato os gusta a vosotros a quién ficharíais vosotros para este perfil creo que me empecéis a dar nombres y a ver a ver cuál es el más interesante ya sabéis por supuesto apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros al canal que ya somos 146.000 muchísimas gracias muchas gracias de verdad a ver si llegamos pronto a 150.000 y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo